Me acaba de llamar el primo mío que ya viene para acá, él tiene ocho años en los Estados Unidos y no sabe cómo está esta verga, así que quiero karma con todos ustedes, ¿ok? Vergación primo, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa mollete? ¿Cómo están? Verga, esta verga está fea, cuando yo me fui a esta verga no estaba así, esta verga está cambieísima. Claro huevo, no agarro el socialismo. Verga, vos estáis flaca. No, no voy a estar flaca, cubrindo todos los días yuca y plátano, eso soy vos que estabas en el imperio. Verga primo, ahorita tenemos un problema aquí. Muchachos, pónganse las pilas. Ahí viene esa verga y estoy cagado. Dios mío, ¿qué es esa verga? ¿Eso es lo que está coñetando el país? Primo, eso es lo que no tienes coñetado a nosotros, eso que voy a ir. Calmate, papi, esa verga la destruyo yo. Yo estoy preparado para esta verga, marisco. Gracias. 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 Gracias.